¿Por qué hay que conversar? Sí, mueve un poco el darle, güey. ¡Shhh! ¡Qué bravo! 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 Anda que no soy una weá, güey. Va a ponerse el video de la weá y una... ¡La cipa! ¡Abajo! ¡No! ¡Se suba todo! Estos son 8x6, aproximadamente. 7 6 5 ¡Cero! ¡Cero! Sobre todo la wea, wea Cero PSI A ver, vamos a ver cuánto dice Cuatro PSI o nada, weon Oh, siete, weon Puta, el neumático No sacarle más Tiene que estar en cuatro, weon Esas weas van a quedar en cero y van a quedar igual Dale, weon, con cuatro se cuatea ¿Para sacar tres PSI? ¿Para sacar tres PSI? ¿Para sacar una vez? ¿Demora como tres? ¿Demora un minuto sin pepa? Por PSI Llevamos un minuto y medio Son dos y cinco, weon Y con las quemadas de declaraciones de André ¡Está aquí si les quemó todo! ¡Cuatro, weon! ¡Ah, maestro!